Los vecinos de los barrios que están ubicados en las cercanías del cementerio de Palmar Norte en Osa se ven afectados cada vez que llueve fuerte. Estas imágenes lo evidencian. Uno de esos casos, el de Daniel Alfaro. Al inicio de este año hemos estado ya con las inundaciones acá en este lugar. Se han tomado algunas medidas, digamos a la municipalidad se le ha manifestado el asunto que se estén inundando las casas. Dijeron que iban a venir a arreglar lo que era el desagüe, pero hasta la fecha no lo han hecho. Vamos a ver aquí más adelante en el transcurso de este año a ver qué es lo que va a pasar, si tenemos una respuesta positiva de la municipalidad de Osa. El problema, según los vecinos, es que cuando se llevó a cabo el asfaltado de la vía, no se tomó en cuenta realizar un buen alcantarillado que sacara las aguas pluviales. Doña Araceli también sufre cada vez que llueve. Diez años tenemos que estar en esto, estos son aguas negras, y ahora el alcalde se va hasta la alcantarilla y dice que él va a venir a poner una alcantarilla igual. No, aquí ocupamos una alcantarilla de cuadros, porque aquí vivimos personas, no animales, y estos son aguas negras de todo Palmar Sur, que se recogen y se meten a mi casa. Las lluvias de las últimas horas también provocaron que parte de la carretera interamericana sur se viera afectada. Todos los días es una zozobra, que llueve y ya tenemos que subir todo. Perdemos un montón de cosas, pero ellos no ponen de su parte, no quieren ayudar. Yo considero que no quieren ayudar, porque ellos no están sufriendo esto. A ellos no les importa. Yo sí, yo pierdo muchas cosas, animales, todo. Y no sé qué es lo que piensa la municipalidad de esto, no sé, yo no entiendo. Sobre este panorama, ¿qué dice el alcalde de Osa, Alberto Col? Hemos ido invirtiendo recursos desde hace mucho tiempo, sabiendo que nos íbamos a enfrentar en cualquier momento a esta situación y hemos ido sustituyendo tubería vieja por tubería nueva con mayor capacidad hídrica para que soporte la cantidad de agua que nos cae. En pocos minutos cae toda el agua del mundo, ¿verdad? Obviamente no damos abasto. La verdad es que no tenemos la capacidad ni recursos económicos, ni humanas, ni de equipo para atender toda la situación. Eso no es un secreto y tampoco es un, digamos, no es una falta nuestra de previsión, ¿no? Es que así son las circunstancias. Un cantón como nuestro tiene limitados recursos y sobre todo en los últimos años que se nos han quitado muchos recursos por parte del gobierno. Los vecinos piden una intervención pronta para evitar que esto se repita y lo siga afectando cada vez que llueve.